¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Correcto! ¡Oishé! Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las noticias de la segunda parte ¡Pam, pam, 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 pam! Gohan, Goku y Goten el día de ellos, ¿no? Sus días Sus días, respectivamente Que ya pasaron hace rato, pero decidieron hacer una segunda parte de esta misma campaña Entonces veamos qué es lo que tiene esta nueva campaña, ¿vale? ¡Claro que sí! Tenemos las misiones especiales de la segunda parte de esta campaña En este caso es abrirle rutas de Hidden Potential o de Orbes, este, cuatro Cuatro rutas y aparte dar cuatrocientas nodos en ese aspecto O sea, básicamente cuatrocientos puntitos en diferentes personajes, ¿no? Y básicamente consiguen nueve piedras al final de toda la campaña Sí Ok, si se les olvidó lo de la primera parte, háganlo también Porque si no, no va a poder conseguir todas las nueve piedras Las piedras, así es Las piedras ¿Qué más tenemos? ¡Venta! Sí Para toda la gente que sí le gusta gastar dinero y que no son free to play y esas cosas Sí Tenemos un descuento de cincuenta por ciento en seis piedras Tenemos un especial de doce más doce piedras, por lo tanto veinticuatro piedras Por el precio de doce Por el precio de doce Tenemos un descuento del cincuenta por ciento en treinta y dos piedras Y tenemos un descuento del veinte por ciento cuatro veces en noventa y un piedras Ah, sí Y adicional a esto, una única vez, setenta y siete piedras por cuatrocientos nueve pesos mexicanos Así es Llévelo el día de hoy, llévelo, llévelo, llévelo Si no quieren gastar mucho, les recomendamos el paquete de treinta y dos, que es como el mejorcito Sí Y aparte, el de doce más doce no está nada malo, o sea, está accesible, muy cercano a lo que costaría el de treinta y dos Entonces, también es una buena opción Y ahí tienen cincuenta y tantitas piedras Ajá Cincuenta y seis, ¿no? Sí Sí, sí, sí Bueno Cincuenta y dos, cincuenta y seis, sí, cincuenta y seis Por lo tanto, un multisummon Correcto Pues sigamos Sorpresa Sorpresa, motherfucker El LR de Goku y Arale, al parecer nos llegó antes del aniversario, cosa que es algo bastante raro Pero aquí vamos a poder sacar por primera vez el LR, ¿no? Ya podemos tenerlo Rainbow, podemos sacarle todo De hecho, hay muchas misiones de esta carta, o sea, muchas, muchas, muchas Tenga cuidado porque en el stage donde les dan las medallas, pues la verdad les dan bien poquitas medallas Entonces Entonces, van a tardar, van a tardar hace un rato Yo ya vi gente que ya tiene su LR, que chingón, bien por ellos Pero normalmente, así como que a mí el tope que me ha tocado han sido tres medallas Y ha habido varias que me tocan ninguna medalla A mí también Entonces, tengan paciencia, van a sacarlo Si nos hicieron caso en uno de los otros videos que van a ver al final de este video Les dijimos que sacaran un segundo Goku para 10 de 10 Para que se lo dieran a comer a este O sea, se lo usaran para entrenamiento Y ya pudieran llegar al 20 de 20 Sin necesidad de Elder Kais o Gran Kais Así es, si quieren ya después podemos hacer un video particularmente de este evento O de la serie de eventos Para que vean como que tanto necesitan Estilo como los LRs viejitos De 777 más tal, 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 tal Ah, ya Así Entonces, bueno Podemos hacer un video para decirles como poder conseguir sacar la Rainbow Y aparte 20 de 20 sin necesidad de gastar absolutamente nada Y también les van a dar en el último nivel de este escenario Les dan unas pequeñas muñequitas Las cuales si juntan 60 muñequitas van a poder comprar 3 Elder Kais Y es muy tardado Sí, sí lo es Pero vale la pena tener 3 Elder Kais Así es Y bueno, también vuelve el evento de Penguin Village Adventure O sea, la aventura de la aldea pingüino Así es Es un evento de Aral exclusivamente Aquí tristemente no dan Ni dan Arales Ni dan nada Simplemente Bueno, dan medallas Para dos específicas Arales Arales La Agilidad y la Strength La Agilidad y la Strength Así es Están padres Yo no tengo esas cartas No me acuerdo Ni yo Ni yo Yo de hecho Es la primera vez que salió hace 2 años Que empecé este juego No había podido conseguir los eventos en Seahard Entonces ya ahorita ya los pude conseguir Porque pues ya está bien fácil En ese momento no tenía cartas Y algo que sí me molestó bastante Es que no regresaron al evento Dokkan De Arale Porque entonces no puedo hacerle Awaken a la única Arale que sí tengo Que es la de Intel Que está con la popó Está bien padre El super ataque está bien chido Luego igual se los ponemos ahí Porque le avienta la popó así al enemigo primero Así es Y bueno es un evento que rara es bien Hace mucho no está aquí De hecho falta otro evento Entonces aprovechen de hacerlo ¿No? Sí yo espero que este evento ya que se termine No los dejen en historias Usando las llavecitas Porque en Japón sí está Y en Japón también está el evento Dokkan de Arale Con llavecitas Pero ah Aquí en global No ¡Qué pedo Bandai! No mames Así es Pero bueno ¿Qué sigue? Uy Abierto diario el evento de Super Saiyan 3 Y el evento de Broly Super Saiyan Una recomendación Si quieren irse por el LR y les sale O van al evento de Broly de Dragon Ball Super Y ahí pueden conseguir Brolys O también aquí Un Broly normal Que se hace Super Saiyan Broly Y le pueden subir el super ataque Pero salvo eso Pues si tienen que hacerle Dokkan a alguna carta Van a estar abiertos diario Karoli por ejemplo en mi caso Correcto Y viene el Extreme Sea de Broly Aquí hubo mucha especulación Si iba a pasar algo con este evento Porque no lo habían anunciado Pero lo están quitando Entonces pensamos que O el físico iba a tener Extreme Sea O el LR O el LR Pero en este caso no pasó Simplemente Lo pusieron otra vez y ya Lo pusieron y ya Por si no lo habían pasado Pásenlo Van a tener más piedras Van a tener Gankais Van a tener estatuas Y ya terminaron todo Correcto Y van a poner a hacerle Extreme Sea Al Broly de Strength Si es que lo tienen Así es Y no lo tenían ya Y bueno El Hidden Potential El evento de las Orbes Todos van a estar abiertos al parecer Semanalmente Semanalmente Así es O sea todos Todo el día O sea una vez por día pues O sea los cinco Si Una vez al día Una vez al día En vez de que tengas uno por día de semana Así es Entonces aprovechen Si no tienen Orbes Si si tienen Pues no lo saben Uy regresa El mejor evento del mundo mundial No mamen El evento del señor Lord O sea es el peor pinche villano existente en Dragon Ball Z Correcto Ah me queman las aidas Ah no cantes Gohan Canta Es un pésimo evento Nos vamos a dejar al final de este video También el link a otro video que tenemos Donde hacemos referencia a esto De los primeros Y se van a reír mucho de eso Porque Hay varias imágenes de la película Así es Y bueno En este caso es un evento que Pues ya saben Pueden sacar Goku's Kaioken Y Lord's Logs Pero Y Gohan's niños Y ya Así es Bueno tenemos el evento de Paikuhan Aquí pueden sacar un Goku Ángel No sé si hay alguna otra carta Goku Super Saiyan Ángel O Goku Ángel Que valga la pena De super ataque Pero es una carta Coqueta Navi eres tú Es una carta muy coqueta de tener La verdad Hay misiones Y también Hay el chance Que les den un training item Uno de los casquitos de Paikuhan Que es este Uno de los más efectivos Para entrenar Entonces si no tienen training items Hagan este evento a la idiota Y van a conseguir Este tipo de Aquí también se caen las medallas Para hacerles a Waken A Goku Y al Paikuhan también Así Respectivamente Así es Y bueno Tenemos lo importante De esta celebración El Summon De Broly LR Nada más y nada menos Nada más y nada menos Correcto Mi carta favorita Que yo quería más de un Extreme C Pero Este Broly es Pero te dieron un Broly nuevo Ya sé Es horrible Pero Es una nueva carta Es una carta Es el LR Que más pega la fecha Es un LR Que tiene Excelentes links Con todos Este Si me preguntan Yo me voy a leer loco Yo Yo ¿Por qué? Porque es una carta Que amo Que adoro Y que voy a gastar piedras Me importa más esto Que el aniversario Pero 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 Es un Summon de LR Entonces no va a haber muchas cartas que sacar Y Les vamos a ser muy honestos Para todos ustedes que creen que va a haber un descuento Lo más seguro y lo más probable es que no vaya a haber un descuento 50 piedras un Summon Así va a ser seguramente ¿Por qué? Porque es un Summon legendario Así es Tenemos en cuenta que normalmente también puede sacar los demás legendarios En estos Summons Por lo menos los primeros 6 Así es Así es Lo más seguro es que no venga Gohan y Goten LR No No vengan Goku, Vegeta Gogeta O Goku, Vegeta Vegito LR Si no Para no Los VR normales Salvo esos Que son casos especiales Pero Si quieren aventarse Summon Por ahí si me saliera un Vegeta LR Imagine Vegeta LR Yo sería más feliz que con el Broly Correcto Pero bueno Yo les recomiendo Si ahorren piedras Si les interesa el cuarto aniversario Si les mama Broly igual que a mí O les encanta Este Gasten aquí ¿No? Y bueno Vuelve Clash Esperemos que ahora sí nos traigan la Algo nuevo Algo nuevo Algo padre Algo realmente Desafiante Así es No como los otros que ya habíamos pasado Y que Lo único realmente tedioso es Samas A menos que lo puedas estonear ¿No? Así es Caga ese Samas A mí también me choca Se recupera vida Por si no Les dejamos Ah no Nomás caben dos videos Ah no Les dejamos un tercer video Para que vean Los Ultimate Clash Que nos hemos aventado Y bueno Tenemos el Summon De Kais Si no tienen Kais Si no han hecho La labor de Sacar Kais Pero les va a faltar Para el aniversario Ahorita es buena opción Para comprar Si tienen Kais No lo hagan No vale la pena Nosotros tenemos ahorita 43 Entonces Sin ningún problema No nos interesa este Samas Así es Y luego viene El evento de Raditz O sea Se hace El orgullo de la clase baja Raditz Que Ah Chicos Si quieren aprovechar Y no tienen este Raditz Se los recomiendo Sáquenlo Rainbow Full Todo Porque Les ayuda mucho Para el torneo Como le pega a todos Entonces hace paro En ese aspecto Y aparte pueden sacar La misión de matar A 1250 Saibaman Aquí bastante Bastante rápido Entonces Es un evento Que ya lleva tiempo Si no No lo han hecho A ver Si ¿No? Goku y sus amigos Están de vuelta Yeah Este evento Nos sirve para sacar El del Kais también También Es un evento Que si usan Categoría de fusión Les dan más cositas Y aquí Si no mal recuerdo Son 5 y 7 12 Rábanos gigantes O XL O sea Extra grandes O talla ¿Cómo se dice ahora? Ya no es talla grande Güey Es talla Ballena Ballena No No me acuerdo Como se llama Talla Talla Ama tu cuerpo Alegría No, no, no Todas las demás Es Chica mediana Grande Ama tu cuerpo No lo sé Lo puedo decir Porque mi hermano Tez Ama su cuerpo Pero bueno Por último Los Rábanos XL Que les dan Si juntan 12 Les van a dar Dos El del Kais Correcto Y bueno muchachos Eso fue todo Lo demás Es la primera celebración No, espérate Falta aquí Que nos van a dar Descuento En la Baba Shop A la Baba Shop 30% Nadie usa la Baba Shop A menos que sea por items De Princess Snake Octavio Y ese Por lo tanto Si usamos la Baba Shop Y también si quieren comprar Medallas de Gregory Que tengo un amigo Que se le acaban las medallas de Gregory En dos segundos Correcto Aquí pueden ir comprando 30, 60 y 90 medallas de Gregory Y de pronto llegar hasta 999 como yo Y bueno Eso fue todo Por las noticias En esta ocasión Esperemos que les haya gustado Este video No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse Por favor Ya estamos a punto De llegar Por favor No, por favor Me voy a morir No, este Compartan Para que haya más suscriptores Estaría padre A sus amigos A su tía A su hermano A su abuela A su hermana Díganle que hay dos chicos Bien guapos aquí Platicando de Dragon Ball Y seguro Le va a dar like Meramente amigos Nadie habló nada De ya hoy Bájale de huevos Nadie dijo nada Yo no es como amigo Aclaro mis intenciones En siempre antes De una amistad Siempre, siempre, siempre Pero bueno Y síganos en Instagram En redes sociales Por favor Subimos cosas Constantemente Entonces Pues sí, ¿no? En este caso yo ¿No? Pero él ¡Ahorren piedras! Tú no, pero yo sí Es correcto ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras!